Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita ya está con nosotros La doctora Sabrina Espinosa Pues ella es nutricionista Y nos viene a hablar sobre esos alimentos Que pues nos ayudan en la menstruación A propósito pues que hay muchas creencias Muchos mitos por decirlo así Que es lo que se debe de comer Que se debe de evitar Durante ese periodo Pero bueno ella nos va a sacar de esas dudas Pues que todavía hay En la actualidad Buenos días doctora Buenos días nuestros amigos televidentes Si realmente es un montón de mitos Como ya decía Pero también tenemos que tomar en cuenta Que hay alimentos que nos ayudan A que nuestro ciclo sea más regular Porque hay muchas mujeres Que desgraciadamente A veces les baja el ciclo O un mes sí o un mes no O les baja muy Con mucha mucosidad Entonces recordemos que el ciclo menstrual Es el sangrado normal Que ocurre todos los meses Que el cuerpo se va preparando A un posible embarazo Si en un dado caso No se de este embarazo Entonces el útero se desprende De esta capita que lo recubre Y es donde viene verdad El ciclo menstrual Entonces es importante Que tengamos una adecuada alimentación Porque recordemos que a veces Por ejemplo El bastante consumo de grasa O de comida chatarra Hace que más bien Nosotros retengamos mucho líquido Y sobre todo Vamos aumentando de peso Y este sobrepeso O obesidad Hace que el ciclo menstrual No nos baje regularmente Esto es muy importante Que ustedes lo tomen en cuenta Cuando ustedes ya se ponen Con un plan alimenticio Personalizado Acorde a sus requerimientos nutricionales Entonces que pasa El ciclo menstrual Como ya van bajando de peso Empieza a bajar mejor Pero existen alimentos Verdad Ricos en flavonoides Que estos ayudan A la producción de estrógeno Que es la hormona de la mujer Y estos nos van a ayudar A que la regla nos baje O el ciclo menstrual Nos baje constantemente Todos los meses Entonces ¿Cuáles son estos alimentos? Bueno Tenemos la fresa Tenemos la ciruela La uva La naranja La mandarina Imagínense ahorita Que estamos en la época Divina La mandarina Tenemos el brócoli La espinaca Tenemos el coliflor A ver Que otro brócoli La sandía Que además De que todos estos Contienen flavonoides Nos ayudan a eliminar Esa pesadez O esa retención De líquidos Sabemos Que la sandía Ayuda a la circulación Ayuda a evitar La retención De líquido ¿Verdad? Entonces Esto nos va a ayudar A ir eliminando Ese flujo también Que a veces sale Con coágulo Y no se preocupen Cuando esto pasa Significa que este recubrimiento Como ya lo mencionamos Tal vez está muy grande Muy grueso Entonces el cuerpo Busca como eliminarlo Doctora A propósito Que usted decía Las cosas ácidas Tal vez usted misma Ha escuchado Que dicen No, no hay que tomar Cosas ácidas Cosas que sean gaseosas Porque es malo Siempre te dicen Pues pero no sé Ustedes ya Usted decía Que era En cuanto a las cosas ácidas Porque hay que consumirla Lo que pasa Es que se cree Que el limón Por ejemplo Corta El ciclo menstrual Y eso es falso ¿Verdad? El cuerpo que sabe De pH O sea Que sabe Si eso que me voy a tomar Tiene pH ácido O alcalino No, eso no Nada tiene que ver Eso es mentira Que si come tal cosa La sangre sale fétida ¿Verdad? A ver Esta sale fétida Cuando nosotros comemos Mucha comida chatarra Mucha grasa Lógicamente Nuestro cuerpo Está intoxicado Perfectamente Podemos comer huevito cocido Preferiblemente A comerlo revuelto O frito con bacon Entonces ahí es donde Va a salir fétido Creo que no solo La sangre Cualquier cosa Sale fétida ¿Verdad? Entonces tenemos que Eliminar o bajar El consumo De esas comidas chatarra O bebidas cola Ahí sí El pescado también te dicen Nada que ver El pescado Es una excelente fuente De nutrientes Micro y macronutrientes Que nos ayudan ¿Verdad? A que nuestro cuerpo Se nutra adecuadamente Y porque hay personas Que la bota El ciclo menstrual Hay personas Que prácticamente Pasan en cama Con muchos dolores Entonces nada Tenemos que alimentarnos Con mucha proteína Disminuir el consumo De carbohidratos Más bien Sobre todo Esos carbohidratos Que son carbohidratos Simples que nos van a hacer Nos van a ayudar Básica El cuidarse El cuidarse Y que no vaya a brincar O sea A veces uno Cuando hace ese tipo De ejercicios Como pesas Y estas cosas Recordemos que el flujo Sale más Es más fuerte El flujo ¿Verdad? En lo personal A mí Bueno yo ya estoy En la etapa De la menopausia ¿Verdad? Con todo el honor Lo digo Entonces En el caso mío A mí me gustaba Hacer ejercicio ¿Por qué? Porque me ayudaba A sacar Todo eso Recordemos que El flujo El flujo mensual Es lo que nos ayuda A limpiar Nuestro aparato reproductor ¿Verdad? Entonces a mí me gustaba Salir a caminar ¿Verdad? Hacer ejercicio Pues no estar quieta ¿Por qué? Porque eso me ayudaba A sacar Y para mí eso Yo decía Estoy limpiando Y así es En algunas personas No lo pueden hacer Porque les duele mucho Pero sí No se tiren a una cama Hagan ejercicio Tomen mucha agua Los batiditos ¿Verdad? Que les van a ayudar Los batiditos verdes En los tecitos Que les ayudan A desinflamar Porque yo sé Que en este periodo Muchas mujeres Sobre todo Aumentan hasta 4 libras Durante el periodo menstrual Y es pues Como decimos los nicas Gorroso ¿Verdad? Estar así Más con el hinchazón En el vientre Entonces para evitar Todo esto Alimentémonos sanamente Disminuyamos el consumo De comidas chatarras Sobre todas las cosas Hay personas Que les agarra la ansiedad En este periodo Como por ejemplo El consumo de papas fritas De comidas chatarras Cosas picantes Cosas picantes Correcto No sé Aguantémonos un poquito ¿Verdad? Porque esto más bien Va a hacer que tengamos Más dolor Y sobre todas las cosas Que estemos tiradas En cama Más retención de líquido Comamos sandía Si estamos en la época Hagamos batiditos verdes Que nos ayuden A desinflamar el cuerpo Y los tecitos Que son básicos De 3 a 4 tazas De té al día Manzanilla con jengibre Manzanilla con orégano La manzanilla ¿Por qué? Porque nos ayuda A desinflamar ¿Verdad? Entonces Hay que tomar en cuenta Esto y el consumo De agua Muy muy importante Doctora En este caso Digamos Pues ya Se hacía todo ese cuido Pero pues Hay muchas personas Que te dicen También te mencionan Lo que es en el caso Del cerdo Todos esos tipos de comidas No se ven de adquirir También te hablan Con el agua No sé si todavía Siguen siendo mitos ¿Verdad doctora? El consumo del cerdo Mira Es carne blanca ¿Verdad? Pero aunque sea Carne blanca El cerdo siempre Siempre va a tener grasa ¿Verdad? Entonces tenemos que buscar Cómo disminuirlo Si la podemos comer Inclusive Aunque no estemos En el ciclo mezclado Si se puede comer Una vez cada 10 Cada 15 días Pero preferiblemente El pescado Como mencionaste ¿Verdad? El pescado El pollito Las preparaciones Son muy importantes En este periodo Como les decía El ejemplo Si nos comemos El cerdito frito O el frito Con yuquita En la mañana Un chicharrón Un vigorón Esto ¿Qué va a pasar? La yuca Sabemos que nos ocasiona gases El chicharrón Prácticamente Tiene grasa saturada Entonces nos va a dañar Mucho más Y si comemos El vigoroncito Con la ensalada Recordemos Que el repollo En este caso Por ejemplo Las personas Que están En el ciclo menstrual El repollo Tienen que disminuirlo Porque ocasiona Más gases ¿Verdad? Entonces es muy importante Como les digo La preparación De los alimentos En este periodo De nuestra vida Como mujeres Ahora doctora En este caso En este caso Tiene que ver En ocasiones En la alimentación Tal vez En este mes Te bajó Bien En el siguiente mes Vemos que está Como un poco irregular ¿Tiene que ver También la alimentación ¿O no? Sí Que nos baje El ciclo menstrual Regular Sí Tiene que ver Muchísimo La alimentación Por ejemplo Si tengo Por ejemplo Sobrepeso ¿Verdad? Las personas Que tienen sobrepeso Como les dije Al inicio Les cuesta mucho más Que el ciclo Sea regular Entonces nosotros Salimos a caminar Ya que estamos Iniciando años Tratemos de cambiar Esos malos hábitos ¿Verdad? Salir a caminar O en casa Hagamos Ya un pin Ya pegamos Cuatro brincos Ya nuestro cuerpo Ya va a sentir El metabolismo Que está trabajando mejor Y empecemos A comer más saludable En la mañana Un yogurcito Con granola Por decirle No tenemos granola Pues agarremos Frutita Lo que esté en la época O si no han experimentado El yogur Con el jugo de naranja O mandarina Y una fresita batida Mire y un banano Hoy es el mejor desayuno Se van a sentir llenos Y eso les va a ayudar Mucho en su ciclo menstrual Por ejemplo Yo les mencioné al inicio Que la fresa Y la naranja Y la mandarina Ayudan en el ciclo menstrual Porque tienen flavonoides Entonces ahí está ¿Verdad? Es un tipo de Una opción De alimento saludable En la mañana Se pueden comer Su par de huevitos ¿Verdad? Pueden ser revueltos Con espinaca Que también ayuda En la producción De flavonoides O bien O huevitos cocidos ¿Verdad? Con un piquito De gallo En la mañana Y su batidito Suficiente Para iniciar el día Y que no tengan Esos malestares De retención De líquido O dolores menstruales En el caso En el caso Que tenga Que tenga ese tipo De problemas De los dolores menstruales O la retención De líquido Que usted decía Pues que opciones Tienen las mujeres En este aspecto Bueno Que opciones Cambiar Cambiar sus malos hábitos ¿Verdad? Si acaso los tienen Porque a veces También no los tienen Y también Pero tenemos que tomar En cuenta Que a veces Es un desorden hormonal Entonces puede ser Que los estrógenos Y sí Entonces hay que ver Qué es lo que está pasando Porque a veces También los genes Influyen Vengo de mamá Que tenían problemas Menstruales Igual Que retienen mucho líquido O que el ciclo No les baja bien Entonces hay que tomar En cuenta eso Y hablar también Con la ginecóloga ¿Verdad? Pero sí Nosotros podemos revertirlo Recordemos que Al mejorar Los hábitos alimenticios Mejoramos nuestra calidad De vida Y esto es día a día Día a día No pensemos ¿Verdad? Que hay que venir Y va a comer Y bajar tanto de peso Eso me va a dilatar Tanto tiempo No Día a día Cuando miremos Hasta falta No va a ser El tomar avenita También La avena Es muy importante Nos ayuda con el corazón Recordemos que Si nosotros Tenemos sobrepeso Obesidad Retención de líquido Mala circulación La avena Que tiene bastante fibra Y muchos nutrientes Nos va a favorecer También nuestra calidad de vida Doctora ¿Dónde la pueden localizar En el caso Que quieran tener Una mejor alimentación ¿Algún número? Sí, claro Estamos en redes sociales Como Licenciada Sabrina Espinosa Nutricionista Clínica Tanto en Instagram Como en Facebook Y los números De la clínica Son el 22780996 8754 8755 Cualquier duda Cualquier tema Que deseen tocar Se lo llaman Aquí A Buenos Días Nicaragua Nosotros vamos A estarles apoyando Bueno Muchísimas gracias Doctora Por este importante tema Y esperando Que se pongan en práctica Todas esas recomendaciones Que usted Ha dado a conocer Y nosotros así Nos vamos a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni